Nos saludamos cordialmente y decirles que hoy estamos abriendo lo que es la décimo quinta temporada y hoy tenemos un concierto muy especial con el Cuarteto Ventura y el concierto que lleva por nombre Romance Latín. Música Iniciamos con otra temporada más de miércoles de concierto desde el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz presentamos a ustedes el Cuarteto Ventura con su concierto Romancero Latino. El público estuvo contento, cantando, aplaudiendo y ovacionando a el Cuarteto Ventura encargado de inaugurar esta nueva temporada del programa miércoles de concierto. ¡Que lo disfruten! ¡Que se me pierde un CPT! ¡Dímelo, ya! ¡Dímelo! ¡Señala cuando tú la quieres! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo! Ahora que te vas, no queda tiempo Solo quedarán para mí los recuerdos Mírame a los ojos con una sonrisa Díganme saliós y hablemos sin risas Y pensar que fue tan bello y se acabó La llama del amor se acabó Nada queda entre los dos Y por curiosidad quisiera saber Quién te cuidará hasta el amanecer ¿Quién me va a querer? Dímelo, dímelo No me mientas más si me da verdad Dímelo, dímelo Es muy difícil vivir de un sol Dímelo, dímelo Dímelo ¿Cómo se llama? ¿Tú la quieres? Dímelo Dímelo Dímelo, dímelo, dímelo 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 No me mientas más si me da verdad Dímelo, dímelo Dímelo Es muy difícil vivir de un sol Dímelo 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 Muchas gracias Dímelo 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 Porque yo no puedo sin su amor vivir Tú eres estrella, mi faro de amor Tú sabes que pronto quedé morir Baja y dime si me quiere un poco Porque yo no puedo sin su amor vivir Baja y dime si me quiere un poco Porque yo no puedo sin su amor vivir Baja y dime si me quiere un poco Y dime si me quiere un poco Que tanto adoré Y esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Hoy vas a entrar en mi pasado Y dime cuando hay, mira lo que quedó Esta noche amigo mío, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se ría, que nos llamen los mareados Cada cual tiene su pena Cada cual tiene su pena Y nosotros la tenemos Esta noche viviremos Porque ya no volveremos A vernos A vernos